¿Qué es el empresario que tenga prejuicios? En ese sentido es puramente accesorio y puramente retórica. A igual talento yo creo que hay que ayudar a estos colectivos efectivamente a que se integren, bueno, de hecho cada día se integra más, felizmente. A un empresario le diría no solo que viera esta película, sino que además se pusiera durante unas horas, aunque sea unos minutos, en el lugar de una de estas personas, pero lo hiciera físicamente, como lo hacen en el documental esas personas también ejemplares, porque allí o desde allí se comprenden mucho mejor las cosas. ¿Quiénes son los capacitados y quiénes son los discapacitados? Los discapacitados son capacitados, como se dice en el título, pero yo diría que además son emprendedores, porque son las personas que desde luego abordan con más energía sus dificultades. Un discapacitado y un capacitado tienen conceptos muy difíciles de diferenciar. Se ve en el documental gracias a las sobredosis de realismo que tiene. No hay concesiones a la poesía en el documental, es puro realismo. Con esas sobredosis de realismo conseguiremos que el empresario se implique. Creo en eso también, que la gente que tiene cierta discapacidad es muy vital. Conmigo trabajan aquí personas que tienen una discapacidad y que sin embargo es gente que a veces les tienes que frenar incluso porque de lo lanzados que son a la hora de hacer las cosas. El hecho de la discapacidad existe, pero hoy con las tecnologías nuevas hablar de discapacidad es una auténtica bobada. Ya digo, salvando evidentemente aquellas partes en donde su discapacidad les impida hacer algo en concreto, pero que hay montones de trabajos para los que no se necesitan las determinadas discapacidades que tengan. Yo creo que pueden ser tan buenos y tan competitivos como cualquiera o más. Los empresarios lo que deberían es pensar en eso, en que un discapacitado puede ser a lo mejor el mejor contrato que han hecho en su vida. Y luego además que a mí también me admira una empresa que contrate personas así. Yo creo que si algún empresario a estas alturas tiene algún tipo de dudas a la hora de contratar a un profesional cualificado simplemente porque tiene una discapacidad, no será a mi juicio en absoluto un buen empresario ni merecerá llamarse así. El talento, la capacidad, la experiencia, la preparación no conoce de minusvalías. Hablando con amigos arquitectos, con empresarios, con promotores, era decirles por favor, prestar atención, prestar un ratito de atención, porque este es un problema muy serio, muy grave, muy doloroso para muchas personas y que a vosotros no os cuesta nada. Es un pequeño esfuerzo el que hay que hacer simplemente para hacerlo, para solucionarlo. Ahora solo hace falta que esta sociedad toda, incluidos los empresarios, se den cuenta de lo que son capaces de hacer personas, adaptando por supuesto los trabajos a lo que ellos pueden hacer, que es mucho, estoy convencida de ello. Ojalá muchísima gente vea este maravilloso documental.